24 días restantes, ¿no? Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa y ya tenemos invitados, invitada, especial en este caso Mirna Moral, Secretaria General del Sindicato de Empleados de Comercio. Mirna, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno Mirna, bueno, muchas gracias por venir. Tenemos muchos temas para hablar con usted, pero vamos a arrancar con algo que sucede hoy, en realidad, y lo que decíamos al instante, que es todos los días, pero tiene que ver con el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Contra la mujer, sí, nosotros hemos estado repartiendo un folleto y estamos repartiendo que es el que está ahí para hacer tomar conciencia de donde las mujeres inclusive tienen las líneas telefónicas donde pueden llamar y comunicarse y de esa forma tener la asistencia de las autoridades que corresponden. Uno de los cambios que queremos producir después de las elecciones, si nos dan los empleados de comercio su voto, es realizar la reapertura de la casa de la mujer, que si bien es importante tener curso, es mucho más importante en estos tiempos dar contención a todo lo que es el acoso laboral o moving, que en la época de la pandemia se ha acrecentado una gran medida, y también la violencia intrafamiliar o violencia de género que también lo sufren las mujeres mercantiles. Bien, bueno, me comentaba fuera de cámara lo que sucede justamente con el moving este, que se da en ambos lados en realidad. Sí, el moving, lo que más me sorprende este último tiempo que tenemos acosadoras o moving por parte de mujeres hacia los trabajadores, mujeres que tienen cargos jerárquicos y les dan la oportunidad de realizarlo. Ahí hablamos en Gante, la empresa que es un call center, hablamos en algún momento de Macro, que ya fue solucionado, y también hablamos del chango más de Chimba, que hay una directora que hace permanentemente este acoso laboral para los trabajadores y trabajadores que están a su cargo. Bien, bueno, en ese sentido, ustedes, como decía, querían reactivar nuevamente la casa de la mujer para que se tengan esas contenciones en estos casos también. Sí, se empezó a realizar allá por el año 2019, donde teníamos un sistema de abordaje y de contención, donde empezamos a tener las charlas con una psicóloga y un abogado. Bueno, vino la pandemia y todo quedó suspendido. Ahora que vamos a comenzar nuevamente con la reapertura de la casa de la mujer, cuando no podamos realizar, bueno, estamos a fin de año, realmente estamos en época de elecciones, recién nos dieron las autorizaciones, entonces por eso por ahora las seguimos teniendo cerradas. Pero para el año que viene vamos a comenzar a trabajar con esa casa teniendo otro proyecto. Bien, ahí están viendo algunas de las imágenes justamente de lo que es la concientización que está realizando el sindicato también. Hoy día estas imágenes son de esta mañana en el microcentro. Exactamente. Estuvimos también visitando justamente el chango más de Chimbas y después ahora venimos del átomo también de hacer nuestro trabajo, no solamente por esto de que hay elecciones, sino de hacerle tomar conciencia de los derechos que tenemos las mujeres en no tener que soportar por ahí violencias hacia nuestras personas y hacia nuestros hijos también, que también ocurre. Bien, ahora sí nos metemos en el ámbito de elecciones y, bueno, tienen elecciones, obviamente en el sindicato, el próximo mes trabajando para la campaña, para poder ser elegida nuevamente, lista unidad. Sí, nosotros tenemos las elecciones el día 22, va a ser de 8 a 20, tienen que ir munidos con su documento, que es la forma de asegurarnos de que todo esté transparente como corresponde. Bueno, nuestra lista unidad tiene la particularidad que es una lista bastante equilibrada porque hemos tratado de buscar representantes de muchos de los rubros. Por eso tenemos representantes de lo que es la ferretería, venta de comestibles o supermercados, de MICAR, tenemos de las ópticas, tenemos de las empresas de limpieza, de los supermercados, entonces tratando de incluir a la mayoría de los rubros para que los empleados de comercio se sientan representados. Nuestra lista es pluralista, no nos importa si son católicos o son evangelistas, o sea, eso no lo tenemos en cuenta, si son de algún partido político en especial o tienen elección de algún equipo de fútbol. En realidad eso a nosotros no nos tiene que importar, si nos tiene que importar que en esta lista están representadas las mujeres con mayor porcentaje de lo que está estipulado por ley, que es el 30%, nosotros tenemos una cantidad de mujeres mayor incorporada a la lista. Bien, ¿y qué espera para estas elecciones en esta campaña, obviamente? ¿Y qué se cree que se pueda dar allí ese 22 de diciembre? Bueno, esperamos el apoyo del empleado de comercio, en este caso es la primera vez que participo como candidata, porque antes lo hacía como secretaria general de Junta, en este caso voy como secretaria general, y quien es mi equipe, en este momento no me pudo acompañar, es un compañero que trabaja y es empleado de comercio también desde hace muchos años. Se llama José Luis y él representa también a las empresas que venden justamente ropa para hombres. Bien. Mi compañero, bueno, de fórmula, tiene las mismas iniciativas y quiere lo mismo que yo, presencia del sindicato en la calle. Basta de compañeros que estamos trabajando, si bien en el sindicato tenemos que marcar la presencia y no esperar que los compañeros vengan hacia nosotros, sino nosotros a salir como estamos haciendo ahora durante la campaña. Durante estos cuatro años fue para mí bastante difícil, pero bueno, ahora hemos conformado un verdadero equipo y todos en el equipo quieren lo que yo quiero, un sindicato presente, un sindicato transparente, ya está ordenado administrativa y contablemente el sindicato, no es lo que encontré hace casi cinco años cuando asumí en el sindicato, pero ya está ordenado que lo importante, tenemos los balances también aprobados que corresponden, y bueno, ahora en pensar en futuro, de acuerdo a la necesidad que tiene ahora el empleado de comercio. Bueno, y justamente usted decía, la primera vez que es candidata, o sea que va como principal en la fórmula, muchas críticas con respecto a esto, de cómo asumió, de cómo se mantiene, obviamente después de la muerte de Raúl. Sí, hay muchas críticas, pero bueno, los que están en este momento por ahí en la vereda opositora están como desconociendo lo que sucedió durante estos 15 años. Muchas deudas, muchos juicios, se están terminando de pagar, estamos por el juicio número 17, y es lo que me da a mí la seguridad y la tranquilidad, que ahora nos vamos a poder dedicar a realizar obras para el sindicato. En estos cuatro años no se pudieron realizar, porque tuvimos que pagar estos juicios, y varias cosas que no tenía previsto cuando me hice cargo en el sindicato, porque ni sabía que existía. Que desconocía, claro. Pero una vez que uno se hace cargo, lo que tiene que poner la fuerza, la fortaleza, la capacidad, y seguir adelante para demostrar realmente que ahora en este tiempo se pueden hacer cosas diferentes y estar al servicio. Hemos cambiado muchas cosas durante los cuatro años de mandato. La Secretaría de Cultura se transformó realmente en un polo cultural. Y es así que ahora estamos por entregar los certificados de la primer diplomatura a nivel nacional que se realizó para los empleados de comercio de todo el país. Fue una gestión desde San Juan, fue bien recibida en la FAESIS, y el Ministerio de la Nación fue el que nos dio el apoyo junto con la Universidad Nacional de San Juan. Fueron tres meses y un poquito más de iniciativa y de llegar a los empleados de comercio con esta propuesta para capacitarse. Se hacía online y el empleado de comercio lo podía realizar cualquier día y cualquier hora. Vienen autoridades este martes de la FAESIS para poder entregar los primeros 30 certificados acá en San Juan porque la iniciativa fue nuestra. Lo vamos a realizar, va a estar presente el gobernador, nos va a acompañar, nos va a acompañar también el intendente de la Municipalidad de la Capital que nos presta el espacio, que está enfrente justamente de la Plaza 25 de Mayo, y ahí es donde vamos a realizar las primeras entregas y los demás certificados serán enviados a diferentes lugares para que los secretarios generales en todo caso, realicen la entrega de quienes terminaron de cursar esta primera diplomatura. Bien, o sea, un buen reconocimiento entonces para San Juan que impulsa esta iniciativa y bueno, finaliza con la entrega estamos pensando en la segunda parte o la segunda corte de esta diplomatura porque creemos que no hemos quedado cortos en esto y tenemos la posibilidad de capacitar en una mayor medida a los empleados de comercio, así que ya estamos tratando de realizarlo y bueno, capaz que en unos próximos días tengamos la sorpresa o podamos dar la sorpresa de la segunda parte ya de diplomatura. Bien, Mirna decía recién que, bueno, cuatro años de gestión que no pensaban tener muchas cosas con los juicios y demás por ejemplo, y algo que impensable para todos, la pandemia que complicó principalmente al sector que es el comercial por las ventas y demás. ¿Cómo fue justamente ese trabajo en la pandemia por parte del sindicato? Bueno, nosotros fuimos el sindicato que estuvimos presentes durante toda la pandemia el primer día, 19 de marzo del 2020 que empezamos con la pandemia, fue un día viernes automáticamente ese día puse en funcionamiento un comité de crisis que significaba que habían compañeros que estaban trabajando en la calle y otros trabajábamos desde la casa. Tuvimos que dejar de lado todo lo que teníamos en ese momento como proyecto y comenzar a trabajar en algo que todos desconocíamos que no sabíamos que si había que desinfectar, que había que usar barbijo que las máscaras, los trapos de piso. Bueno, nuestro trabajo fue estar al lado de todos y cada uno de los empleados de comercio. Nunca, nunca preguntamos si eran socios o no porque nuestro deber, nuestra obligación está estar al lado de cada necesidad. Después, hablamos ahora en época de elecciones de socios porque sí, porque los que van a votarnos y nos quieren dar el apoyo son únicamente los socios que tienen que tener por lo menos seis meses de antigüedad para poder estar incluidos en el padrón y tener el derecho al voto. Ese trabajo fue realmente muy desmesurado y muy grande. Recuerdo que en algún momento estuvimos presentes cuando los compañeros estábamos en plena pandemia y tenían que estar en sus hogares y los tenían encerrados en ciertos lugares con candado, con llave, sometiéndolos a trabajo que en realidad no tenían que estar realizando. Bueno, ahí estuvimos el sindicato presente en todo lo que pudimos. Son más de 3.600 comercios que tiene el sindicato a su cargo donde tienen toda esa gama de trabajadores. Entonces, estar presente a diario es imposible. Sí, tenemos la obligación de estar presentes en todos los problemas que se acontecen. Ahora hay un problema con una empresa de limpieza, ISCOT. Bueno, esta mañana tuvimos el acercamiento a modo presencial de los compañeros y cerca del mediodía y a la siesta estuvieron un grupo de estos 200 presentes en el sindicato y hablando sobre la particularidad que tiene en este caso cuando hay licitaciones en los ministerios. Sí, ¿cuál sería el inconveniente? El inconveniente es que aparentemente no tenemos la seguridad todavía, aparentemente ha habido una licitación en el Ministerio de Salud y existe la posibilidad de un cambio de la empresa que estaba en la actualidad por otra empresa. No tenemos la seguridad, así que bueno, probablemente realicemos una presentación en la subsecretaría para saber qué está pasando y en qué quedarían los empleados que están actualmente con la empresa ISCOT, en qué situación quedarían. Es una empresa que da salud, o sea, realiza la limpieza en el hospital Rawson. Esas personas han tenido una capacitación especial durante toda la pandemia. Esa capacitación no la tiene cualquier empresa que se quiera hacer cargo. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar que esas personas sigan trabajando y no se pierdan ni una fuente de trabajo en cuanto a esto. Así que bueno, realizaremos la presentación en la subsecretaría, como dije, y ahí tendremos realmente, sabremos la realidad de lo que está sucediendo en cuanto a esto. Aparentemente tendrían que trabajar con esta empresa ISCOT hasta el 30, o sea, estamos hablando hasta el martes. Por lo tanto, es la urgencia que vamos a pedir la convocatoria para que antes de este día darle la seguridad a los empleados que van a conservar su lugar de trabajo. Por ahí con otra empresa, pero su lugar de trabajo. Por la capacitación que tiene. Bien. Obviamente, lo que fue la pandemia y lo que dejó la pandemia, bueno, todavía estamos en realidad en la pandemia, pero lo que dejó en cuanto a la economía, Falabella, marcaron un antes y un después en el comercio de San Juan, Ribeiro, hoy Garbarino, con sus complicaciones y con esta decisión que ha tomado nuevamente el Ministerio de Trabajo de retrotraer antes de lo que fue la conciliación obligatoria. Sí, porque hubo una conciliación obligatoria, la cual no acató Garbarino y comenzó a enviar cartas, documentos, donde dejaban directamente a los empleados sin la posibilidad de continuar con la relación laboral. Directamente la interrumpían o la daban por terminada, no la interrumpían. Así que, bueno, inmediatamente estamos hablando de 4.000 trabajadores, por lo que nosotros desde San Juan, si bien tuvimos una audiencia, en la primera se presentó el abogado, el cual no tenía el poder para decidir absolutamente nada. Tuvimos luego una audiencia, no hace mucho tiempo que ni siquiera el abogado se presentó, por lo que seguimos recurriendo a quién? También al Ministerio de Trabajo de la Nación y la FAESIS representa a todos los trabajadores del país. Es ahí que cuando se presenta la FAESIS, diciendo que no han acatado la conciliación obligatoria, bueno, ahora tenemos como resultado esto, retrotraernos todos los telegramas, o las cartas de documentos, hacia el día que todavía no se han enviado y se recupera, que es una manera de decir el trabajo. No se recupera, pero por lo menos la empresa puede seguir pidiendo hacia el Ministerio, corresponde la posibilidad de que los empleados sigan cobrando el REPRO. Durante estos ocho meses los empleados de Can San Juan y los empleados del país han cobrado los 22.000 pesos del REPRO. No han tenido la posibilidad de cobrar un peso más por parte de la empresa. Lo que le ofrecía la empresa, en este caso, a las personas que le dijeron que terminaban la realización laboral, no hablaban nada de los ocho meses que les debían alrededor de 40.000 pesos, no estaban puestos en consideración. Dentro de la liquidación lo que ofrecían eran únicamente 5 años de antigüedad, cuando los empleados tienen alrededor de 10, 15 o 20 años de antigüedad. Entonces le ofrecían también un pago en 24 cuotas iguales y consecutivas a partir del mes de enero. Es imposible que el empleado acepte eso porque vulnera todos sus derechos. Bien, entonces eso se vuelve atrás, los trabajadores continúan en esta relación de dependencia y a la espera de lo que suceda en esta conciliación obligatoria y cuál sea la resolución por parte del Ministerio de Trabajo. Justamente. Presionamos para que sea lo mejor para cada uno de los 4.000 empleados, teniendo en cuenta que acá en San Juan son alrededor un poquito más de 40. Bien, 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 bien. Muy bien, Mirna. Le agradecemos entonces por haber venido, por habernos contado bien del trabajo que están realizando, obviamente, y a este trabajo previo que viene en estas elecciones el próximo mes. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando ahora con presencia en la calle y lo que queremos es que esto sea algo cotidiano para los empleados que sepan que vamos a estar presentes en forma permanente. Como dije yo, un sindicato presente no solamente de puertas abiertas, porque no sirve puertas abiertas, sino es la presencia de nosotros en cada uno de los lugares donde sabemos que hay inconvenientes. Bien, muchas gracias, Mirna. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, pasaba entonces por nuestros estudios Mirna Morales, secretaria general del Sindicato de Empleo de Comercio y también candidata para la renovación allí el 22 de marzo.